Y para que se enfríen los ánimos, monitor, ya lo desconectaron, ya lo desconectaron de este lado, del otro lado, atrasito. Para el broker y su amor, Ixel de Toluca RSA, Dio Juanito, mandamos esta noche contigo César Juárez. San José del Rincón, Mago 16, Brother Midrana, Club Paranalogos, para Rande que nos está apoyando, para saludar niños de la 12, Juanito Acambay, La Riqui, Hermosa Tere, Mago de la 116, Arañas de Huacán, Pequeños Angelitos Solideros, Sordre, Pequeños Disney de Toluca, Licenciado. Para saludar a Limpia Parabrisas, Cusaigados de Tehuacán, Higo de la Noche, Guasón Choki, Hoy con Pantama, La Manda Activa, SDS Toluca, Magana Desconocidos, Niños del Corazón, Niños del Corazón, Diáguen Pocoyo, Isa Sur y Saúl, La Ceromanía, Negro, Niños Télez de Tepiaca, Evelin, Niñas Kis, Agulco, Paralicenciado Domingo, Malditos Duc y Pepe. para saludar a Caderas y Trascosa, Térmenes, Osito, Salgado y Garrochas, para Chunguita y Excel, Niños Sin Permiso, Chana, Toluca, Jan, Lupita, Chateque, Panamá, Publicidad de Esquimán, Publicidad del Negro y Chino, que nos acompañen. ¡Vámonos a bailar porque es el último tema! Gracias, buenas noches, buenos días. Hemos llegado ya a la parte final, Magos de la 16, y Bando, Lugas, Chunga, Los Bings. Peri, Somora, Aster, y Siete, Borros, Tres, Dos, Tres, Sonideros Antiguos La mano de Tetela, Pelu Paquito Dinastía Hernández Borros de las 13, Chaparro Niños perdidos, Sacanay Lloba, Ropana Angelito Corriere Patricio Patricio El Chico Pantoso Llega con tambores que en la banda Sonidera se ponga a bailar Mami, Pachi, Memo se oiga marina La callada se abrazaba con mi morra no me manezco ya O la manía tuve La hermosa que tatuaba llevo el alma por la linda Sonidera que vengo a cantar Mi compadre Luquistar Que en las mujeres tan hermosas que cantamos reto Te ten la patita chilango Baila, baila Pequeño, diste Ángeles de Cuerra Reina Brenda la reina sonidera la cunidia de su piel Quiere que los pedros me rompieron Baila, baila 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 los ángeles de Cuerra Chicos Kinder Baila, baila 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 Toluca Choritos de las Cuatro Tomas Chivos Chaves Chicos Fantásticos Vagos de la Madriga Dieciséis Gambanitas Samos Miri RKTS Chino Carpintería de Sabores Tramiela Morene Ingris Chicola Hijos de la Buena Zulia Hijos de la Noche Guasón Choki Manitos Quiles Pernas Pimbales Locos Quiero en esta noche tocar tibia con tambores que la banda sonidera se ponga a baña que suenen campanas Pimbales Crimes Es Gaspel La Pequeña Pimbales Rekord Toluca Canta Bacos Locos La 23 Chamangos 3 12 Orlando Melina Fuerza Eta Changos 10 Chicas Winner Hermosa Yamileto Lucas Nenas Kiss Evelyn LDC Sergio San Felipe Cuantel Mi compadre Dinah Gira Rupera Sonido Fantástico Aluche Drogas San Pedro Hortaliza Niños PCR Chavitos Enigmáticos Arielito Trascala Caballeros 13 Inseparables De La Reforma Changuina Locos Crec Activos Activos SDC Cero Manía Los Reyes Anónimos 17 Quiero en esta noche tocar Horres gemelas José Peluchas de Pexala Roy BDM Raúl Juanita Chavito Chiese La Fuerza M Primo Soridero Víctor Poeta de la Salsa Topileco Salma Monsevladín Luis Villar Niños de la Luz Las Guapas Arañas de Guacana La Flaquita Nancy Baila, baila, baila Lucero Baila, baila, baila Niños pobres Otro cachito Para Cebolla Lucky Estadio Johnny Logos Guadalupe Van los presidentes Miguel Costa El famoso Toño Aparicio Y mi compadre Alfredo Blanc Buster Diego Alon Y el famoso Lázaro De Salagosa Gérmenes Garrocha Baila, baila Losa Primo Soridero Margarito Vázquez Ángel Becerrino Elegido Oso Intrépido Foreme Niños de la Doce El Pochito El Pochito Jantipanes Para Mari Guamucitlán Guerrero Raúl León de la Doce El Pochito El Pochito El Pochito Y el Pochito MK07, Dani, J Zambablita, Copa y Vales, Loco Quiero en esta noche tocar tumbia con tambores que la banda son lidera Talibán, Adolescente La Habana, Tepeaca, Activos, Cánceres, Naitén Y Morra, me manezco ya Esta tierra rusa que... Barrachito, Coregui Fabián, Hernández, Andrés, Adilada RSA, No Lujo Pánico, Manía Vámonos a casa, gracias Rockero, BDM Canalitos, Starboy Virulín Panchito, San Antonio, Charly, Negro Gracias a todo mi staff Audio, iluminación y video Gracias Dios los decida A la seguridad también, gracias Hicimos lo que pudimos Chelo, Angelito Plus Angelito Mase Activos, CES, 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 gracias Toda la banda que nos trae tatuado, gracias Que Dios los cuida y los bendiga San Miguel Chiqui Chico Sante Mano hasta Nueva York Los babies se pasan a desnudar Black Moses, Diego, Alondra Esta noche tocar tibia con tambores que la Onda y es Oscar y Luis se baila Chicola, Poya, Yocotes Aranján limpio para brisas de guantanes Muy 53 Barrio 06 Para mi compañero El Miskis Y el Dengue Toda la banda Polimarch Polimarch ¿Dónde le está Polimarch? Y Don Apolinar que se recupere pronto Que Dios me lo cuide y me lo bendiga Guapis Quique Malditos Tux Camila Cortesano Chicago PBB Gérmenes Moros 3 12 Cotizados Yemayash Valprofe Ychuken Maldamboro Producciones Muñoz Escarlin Castillo Famoso Para Laura Y Los Abandonados Laura Pelu Paquino Chilano San Grisoma Bueno, jóvenes El permiso se ha acabado Gracias Buenas noches Buenos días Estoy solo y triste Meditando en un rincón Buen camino Buen regreso a casa Ha sido todo por hoy Me adoraba Y tú fuiste a manchar La felicidad Que me juraste en el altar Porque sin tu beso Siento que yo moriré Porque si no vienes Como un niño lloraré Quizás por terrete Del mundo me aleje Y con tus palabras Mi sueño No quiero poder Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya Basta ya De mentiras Basta ya Basta ya De mentiras ¡Ah, ah, ah! Porque si tú te sos, siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizás porque rete del mundo me aleje Y con tus palabras, mis sueños yo moriré ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡De mentiras! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡De mentiras! ¡Ah, ah, ah! ¡Como ustedes! ¡Orcastra! ¡Machín! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡La Machín Orquesta! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¡Basta ya! De mentiras Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú fuiste a manchar La felicidad que me juraste en el altar Porque si tú besas siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizás por quererte del mundo me aleje Y con tus palabras mis sueños yo voy Basta ya, basta ya De mentiras Basta ya, basta ya De mentiras Como ustedes, Orgasta Machín Basta ya, basta ya De mentiras Yo contigo no jugué No tiene caso de seguir intentando Tu amor es un periódico de ayer Basta ya de mentiras Yo contigo no jugué Júgate conmigo y por eso te digo Llamas derramadas nos recogeré Voy a maestro Huito Y seguimos gozando Por Amachín Por Amachín Orquesta Que cubrí entre los ojos de Dios Si ya tú no me querías No me pidas más cariño Por favor No me pidas más He hecho falla Contigo no quedo nada Goodbye Adiós Adiós Quema 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 Que maravilla Qué triste estoy por ti Me marchaste Sin dejarme razón Me dejaste Con la gran ilusión La soledad Ya verás Ya verás Mi amor Será que pobre soy Te marchaste No merezco tu amor Me dejaste Sangrando el corazón La soledad Sufro por ti Mi amor Para Panamá Sufro por ti ¡Qué triste estoy por ti! ¡Qué triste estoy por ti! Te marchaste Sin dejarme razón Me dejaste Con la gran ilusión La soledad Ya verás Ya verás Mi amor Mujer, será que pobre soy Te marchaste No merezco tu amor Sangrando el corazón Fica soledad Supro por ti mi amor